...sucial, ven en casa para quitarle la posibilidad del cabezazo. Se mueve todo el banco del auto, todo el banco local, en esa nómina de suplente, está John Galicchio. Algo pasa con Guerra, algún gesto le hace a Gambetta porque estaba muy cerca del Puma Carranza en la zona técnica. Sí, lo está expulsando al Puma Carranza. Aparentemente es lo que ha dictaminado Henry Gambetta, se señala el Puma y dice, yo, ¿por qué? ¿por qué yo? Conde, no sabe por qué lo está expulsando. Conde, lo que se puede apreciar desde acá, lo que se puede apreciar desde acá es que el Puma le va hablando a Guerra. Y Guerra lo primero que hace es mirar al árbitro y decirle que el Puma le está hablando.